Se ha generado una desigualdad que no estoy dispuesto a tolerar, pues están utilizando influencias políticas desde sectores ubicados en el Estado hasta el último minuto, sin pruritos. Han entrado en escena poderes que influyen en forma trascendental en aspectos en los que no estoy dispuesto a transar. Condeno las desigualdades en la sociedad y también en el partido. Una de esas desigualdades se ha creado en el último tiempo en la competencia interna del PLD, sobre todo en los aspectos organizativos y financieros. En este escenario, un nuevo actor que por más de un año estuvo montando su proyecto político, utilizando como plataforma uno de los ministerios más importantes del Estado. Con la campaña electoral que realiza este nuevo aspirante, se han violentado todas las normas de equidad y de justicia. Se observa una clara intervención de una gran parte del gobierno, lo cual provoca un desequilibrio en el proceso que llevamos a cabo, que como a nosotros, afecta en lo más hondo nuestra dignidad. Gracias.